hola chicas y chicos bienvenidos al canal otro día más bueno pues hoy os traigo un vídeo de productos de limpieza y de higiene terminado os lo estoy grabando aquí en la cocina porque el salón lo tengo con los niños, tengo un pantalón de juguetes van a estar queriendo tocar los productos sobre todo el chiquitillo y como que no me apetece por ahí tengo la olla de lentejas porque es que son las dos del mediodía ellos ya han comido pero bueno yo voy a esperar así que digo de mientras grabo el vídeo y me lo quito tiro esto y así pues para el viernes pues tenéis vídeos porque bueno pues esta semana estamos cuando lo veáis estaremos ya en la casa rural y quería dejar un vídeo por lo menos más para esta semana y digo pues que mejor que tenía la bolsa ya que no me cogían las cosas así que lo grabó bueno como siempre que me repito muchísimo os lo digo que es mi opinión que ni mejor ni peor que es mi opinión de los productos y ya está que me gusta que me dejéis en comentarios que os parece si lo usáis si no lo usáis si en fin que me gusta leeros mucho así que os leo en comentarios así que nada voy a empezar me lo he organizado aquí en la cocina pues más o menos por secciones por ir quitando cosas de en medio así que por ahí está todo por ahí está todo y ya está voy a empezar me voy a poner por aquí la bolsa país país tirando a la misma vez que os voy enseñando y echando en la bolsa bueno voy a empezar por la higiene y lo voy tirando discos desmaquillantes de de lidl amaya por favor bueno un corte disco desmaquillantes de la marca 100 de lidl esto porque esos 10 por ciento de algodón traen 140 unidades no sé si lo veis ahí el traslux creo que era 99 céntimos lo que valía y la verdad que sale muy bien a mí me gustaba mucho los de primas como el primas dejaron de traerlo pues lo estoy cogiendo el líder que es donde hago la compra normalmente y sale muy bien de precio así que pues disco desmaquillantes que yo pues como siempre lo digo esto no me pinto los ojos pues utilizo un disco para cada ojo dos discos al día o sea que me cumple luego tengo por aquí un paquete de comprasa de la marca usonia estas son las normales trae 14 unidades pone que tiene hasta 8 horas de protección bueno yo ya lo he dicho varias veces que a mí las que más me gustaban eran la usonia las que venían en el paquetillo negro han dejado de fabricarlas de hacerlas no sé no lo encuentro por ningún lado el otro día pasé por un cobirán y las vi pero las tenían a dos euros y medio el paquete y creo que eran diez compresas y digo diez compresas dos euros y medio es una pasada es muy caro y no las cogí pero una de vosotras pues que por eso me gustan estos vídeos tanto grabarlos como verlos porque aprende uno me dijisteis que probara las de cotton de mercadona que el paquetillo en naranja y me dijisteis que era muy parecida pues las compré y el mes pasado cuando me tocó la regla pues probé solamente una porque tenía deseo de probarla digo yo quiero probarla a ver si es verdad que son igual o no y son prácticamente iguales me gustaron mucho salían a tres euros pero creo que traía 30 compresas o 32 compresas no sé por ahí andaba así que me gustaron mucho ahora cuando me toque otra vez pues volveré ya si la utilizaré también y ya está esto ya os digo que no me han gustado más son plásticosas y yo lo plástico soy y no me gusta así que ya está pero las quería probar luego tengo por aquí un spray acondicionador de la marca si os que esto venía de regalo con el champú compañero que lo compré no se hace ya mucho y compré el champú porque me recomendó la peluquera que me compraron champú que diera volumen entonces el champú que venía con este era porque estaba volumen el champú lo enseñé hace ya pero esto no lo había terminado porque yo de norma pues me echo mi champú y luego me echo con suavizante acondicionado de pelo pero este por lo dejaba para días puntuales qué pasa que yo ahora ya con los dos niños me cuesta mucho trabajo pues voy más rápida si me echo el champú me lavo mi cabeza me lavo ya mi cuerpo y salgo me purreo un spray de estos casi inaclarado y ya me cepillo y me quito todos los enredos y me va genial porque acabo súper rápida entonces pues éste me había ido muy bien este ponía que era para cabello fino o sin cuerpo y daba volumen sin apelmazar y desenredar desenreda y mejora la peinabilidad al instante va muy bien ya os digo te es purrea un poquillo en el pelo mojado ya limpio y te lo cepilla y si vaya los enredos no te cuesta en quitarte lo ahora me cogí otro de otra marca que lo enseñé un día en un blog y va muy bien también pero que eso que yo ya me he apañado a esto y de momento estando así más agobia ella con las nenas tan chiquitillos que me yo tengo que agilizar y sacar minutos de donde sea pues eso me va muy bien bueno ya de higiene bueno si me queda el champú este que éste lo ha utilizado ángel el champú detox para cabellos grasos de 100 de líder pues un champú como normal 400 mililitros de los más baratos a él le gusta pone que es con extracto de pepino y pues a él le gusta yo utilizo de la marca panten y a él como le da igual a él es verdad que tiene el pelo graso entonces siempre intento cogerle champú que sean papel o graso pero le da igual que sean de marca que no sean de marca así que un champú pues normalico luego ambientadores tengo por aquí el fresh este que pone que neutraliza los malos valores de bosque verde o huele muy bien la verdad huele muy bien yo los pongo a estos aquí en el cuarto de baño de abajo y genial me gusta mucho porque son de los que cuando a ésta no cae al suelo y se moja el suelo que los de líder por ejemplo o así peca de eso bueno un vídeo que se supone que lo hago siempre del tirón sin cortar voy a cortar 500 veces pero bueno con los niños normal que me gusta mucho que voy cambiando valores para no aburrirme porque yo comprar siempre el mismo no pero que esto va muy bien luego tengo los de siempre por aquí de ropa limpia los eléctricos que me gustan mucho ya os he dicho que siempre me gusta utilizar sobre todo los azules son los que me resultan que aguanta más el olor y huele más tiempo así que eso es por ahí luego este lo compré para el difuso de este automático de pila y huele muy bien huele muy bien la web huele muy muy rico si queréis probarlo os lo recomiendo porque huele muy bien y por lo mismo voy cambiando una cuando acabo este tipo un producto de otra manera y así para no aburrirme de los valores pero éste está genial luego el de varilla de frambuesa de mercadona que también muy bien voy alternando los estos los pongo en la entrada porque pues da un olor en la entrada pero no es nada que los niños puedan llegar ni corran peligro y siempre pues tiene un olorcillo rico y la verdad que duran mucho los olores lo que tienes que ir intentando cambiarle las varillas cada dos o tres días a la gira y dura mucho el olor y luego me sale este que no me acordaba que lo tenía y sin estrenar y lo puse para un mes o por ahí estos de fresa y nata este lo compré en primor y pone que dura hasta 45 días tú lo hueles y sigue oliendo pero esto ya en el vestidor no huele pero bueno ya está a lo mejor un par de semanillas dura lo largo me estoy alargando pero bueno salen a un euro creo que recordar que era lo que valía los sobres y ya está cuando voy a primor y los veo pues hecho más cosas me paso al tema del lavavajillas me vengo por aquí ambientado de la marca de finis que no se ve muy bien que está ahí la bolsa rota pues eso un ambientado de este de limón no lo pone creo que no sí sí lima limón lo pone ahí abajo pues eso esto me lo dio mi madre que ya creo que lo dije otras veces lo he dicho que me dio mi madre porque ella le venían de regalo con él creo que era con las pastillas de lavavajillas no sé que tenía bastante y medio así que genial yo cada vez que le hago un lavabo a lavavajillas le pongo un ambientado y huele muy bien huele muy bien un tiempecillo huele bien luego abrillantado de w5 de un litro que va muy bien también ya será como el cuarto quinto bote que uso y va muy bien sale a un euro y poco y yo creo que merece la pena antes compraba de marca pero es que los de marca se han puesto ya un precio impagable que un bote de medio litro no sé si era medio litro o cuatrocientos cuatro o cinco euros cinco y pico no sé muy caro y desde que probé este de líder me está yendo muy bien así que de mientras seguiré repitiendo a veces que encuentre alguno de marca cuando vaya a la droguería que esté en oferta y tal luego de lavavajillas tengo también por aquí dos botas porque pongo lavavajillas todos los días y la verdad pues gasto mucho gel de lavavajillas también de lidl hasta 36 lavados trae 720 mililitros y hasta a mí me va bien yo los platos los saco limpio y sin restos de nada utilizando esto y en la brillante 2 que os acabo de enseñar así que genial me ha dado ahora por el líquido en de pastillas y hasta aunque ahora en la última compra que os he enseñado he comprado unas pastillas como más tipo premium de la marca de líder que no la he probado pero ya os contaré cuando las pruebe qué tal van y de las vajillas el limpia máquinas de este no era de ninguno limpia máquinas normal que estos vienen en un par de dos y salen a tres euros o tres euros y poco salen muy bien para limpiar el lavavajillas pues eso yo lo pongo a lo mejor le hago un lavado al mes pongo lavavajillas todos los días pero cada tres cuatro semanas cuando me acuerdo la verdad cuando me acuerdo le hago un lavavillo y esto sale muy bien porque salen muy económicos y limpian bien más cosas por aquí me sale la camuza esta atrapa polvo de la mopa que traen 30 unidades de mercadona y van muy bien vamos bien ahora he comprado una que bueno si lo habréis visto en el último blog he cogido un paquete que trae 100 unidades en temo lo que pasa que es como una camuza de estas pues hace como dos aquellas porque son muy finas pero bueno para pasar la mopa todos los días un trapo ya de usar y tal y tirar va va bien pero que estas me gustan mucho estas ya viven estas me gustan mucho y como el lidl antes traían pero ya no pues las cojo en mercado luego me sale quita grasa de la marca w5 también que pues la verdad está muy bien yo lo utilizo para limpiar filtro de la campana y la placa que me gusta limpiarla con quita grasa tengo esa manía ya está le doy con quita grasa y el estropajo y luego le retiro la espuma con la valleta y y se me queda bien la seco luego con un trapico seco y se queda muy bien la placa así que pues está muy bien trae un litro y ya está no lo he gastado todo en limpiar la cocina porque ya os lo conté que antes ha estado limpiando los cachetales y ha necesitado quita grasa entonces por eso ahora he gastado más más seguido más que está grasa pero que está muy bien tengo ganas de probar pero no me he acordado uno que hay también de líder de marsella con olor a marsella que cuando se me acabe el que he comprado igual que este pues intentaré comprar de olor a marsella a ver si se me gusta también bueno a mí aquí me había dejado un ambientado el foresan este concentrado que este de mercadona y yo este lo utilizo para el cubo de la basura porque yo en el cubo de la basura abajo le pongo dos o tres hojas de papel y cada vez que cambio la bolsa de basura voy a tirarla le he hecho una gotilla y pongo la bolsa limpia y así como que huele menos la basura a ver ahora en verano huele mucho pero bueno que me gusta echársela al cubo de la basura entonces este bote aunque sea pequeñillo son 125 mililitros me dura me dura porque hay unas gotillas pero vaya que esto se los podéis echar que yo algunas veces cuando me acuerdo pues le echo al fregadero en el sumidero o lo podéis echar en la valleta y cuando pasáis la valleta ya para terminar de repasar de limpiar la cocina pues se queda el olorcillo en la cocina también pasa que ya os digo que yo ahora lo hago todo muy light estos bajos de baño dos unidades estos son los que más me gustan para limpiar el cuarto de baño trae don y trae lo que es la fibra blanca por arriba y la parte de abajo es esponja que es de color rosa y la verdad que me va me va muy bien porque son flexibles porque son grandecillas entonces pero son flexibles y a la hora de tu limpia bien pues todo lo que es el lavabo el bate la ducha y tú pues como que puedes trabajar bien con ellos y salen a un nivel lo mejor de tu a 50 centimos cada otro bajo así que yo los estropajos lo he hecho de mercado sigo con la limpieza mi limpiador de mopa que este no me fijan mi mercadona pero tengo entendido que lo han retirado y han dejado solo el otro bote de spray lo que pasa que tanto mi madre como mi hermana ellas ya no pasaban la mopa y me dieron a ellas que tenían botes uno sin empezar otro ha empezado entonces tengo ahí todavía de retén ya ha empezado el último bote lo empecé ayer así que ya si no lo traen más pues tendré que buscar otra cosa cuando se me acabe este pero bueno que va muy bien es una lástima que lo hayan quitado no ya os digo no me fijan mi mercadona si quedan o no pero es una lástima que lo hayan quitado porque huele súper bien y esto es muy collejo para la espurra a la mopa y se queda el suelo limpio pero bueno ya está que vamos a hacer luego me sale un multiuso un limpiador un limpia hogar limpieza sin rastro de lidl este es de un litro también y este es de color azul va muy bien huele muy bien pero ahora lo han cambiado por el mismo y además que es que huele exactamente igual el verde que hay en mercadona pues ahora en lidl no vaya yo creo que ya no hay azul que sólo hay verde ahora es primo hermano del del mercadona el mismo color el mismo lado y a lo mejor de precios te diría que seguro que vale 5 10 centimos menos que en mercadona lo tengo el verde lo estoy probando y me gusta mucho así que pues eso este iba muy bien también que ya sabéis que iba alternando unas veces compraba este y otra vez en mercadona pero bueno frega suelo me sale el decían de a sebi que este huele riquísimo es concentrado esto con una chispilla tiene y yo lo utilizo cuando hago la limpieza así semanal para fregar el suelo la limpieza semanal y para echárselo al robot que el robot lo pongo de todos los días arriba o intento ponerlo todos los días arriba y le he hecho un taponcillo y me deja uno arriba todos los días en la planta de arriba genial estos de a sebi salen muy bien pero este en concreto este olor es que me gusta mucho de hecho ya veis que los que lo compro muchas veces porque es que me gusta mucho este olor así que nada valdrá alrededor de los dos euros pero cumple cumple porque porque trae porque es concentrado y me voy a poner la bolsa ya por ahí es concentrado y suple y bueno por aquí me sale la caja esta de recambios de plumeros bueno recambios de plumeros estos pues creo que son cuatro o cinco recambios lo que vienen no recuerdo el precio porque la verdad me duran bastante pero va muy bien me gusta mucho este plumero no es que lo pase todos los días pero sí que me gusta pues para cuando hago la limpieza darle a los cuadros a darle a mi cabecero o la parte de arriba o a las lámparas de mi mesita de noche que le quito mejor el polvo con el plumero que con un trapo con el trapo la lámpara como es no sé qué tipo de tela es pero es como un tipo de tela entonces si le das con el trapo humedillo del líquido se queda la motilla pega y con el primero se queda muy bien así que pues este seguiré comprándolo ya habéis visto también en tema que compré unos recambios pero esos son más malillos y los voy a dejar para para limpiar los polletes de las ventanas cuando tienen mucho polvo pues en vez de pasar primero la valleta pues le doy con el plumero le quito el polvo y ya luego le pasó con la valleta y amoníaco no sé ni por dónde iba está muy chinchoso yo creo que ya quiere dormir creo que terminamos de las plumeras bueno me queda por aquí un fregasuelos ya me paso a la lavadora fregasuelos de pinón de w5 con tres litros esto me ha durado a mí la vida y mira que es de los fregasuelos que compro más baratillo para fregar todos los días el suelo pero me ha durado mucho porque tres litros me aburro me aburro porque es mucho y todos los días el mismo olor pues me aburro entonces iba alternando los con otros aunque fueran baratillos pero lo iba alternando pero huele muy bien y la verdad que podemos fregar todos los días pues genial esto es una oferta de las que sacan algunas veces xxl de forma todo aburro y muy bien la verdad que una chispilla tenías también porque es que como te pasara le hago un espumarín como un demonio que luego te pones a escurrir la fregona y esto espuma y a mí eso tampoco me gusta me gusta que hagan espuma pero ni juan ni juanillo una cosa entendible entonces pues está muy bien probablemente si lo veo que vuelvan a traerlo otra vez pues lo compre porque esto dura salía quizás a tres euros o algo así o dos euros y algo no se salía muy económico que merece la pena que pero ya os digo que yo me aburro del olor y me dura mucho por eso pero el olor a pino pues siempre es uno de los que nunca de gusta luego me sale por aquí el quitamanchas de la marca de forbín una exata 150 que la verdad antes me quitaba muy bien las manchas pero yo no sé si es que la han bajado la calidad o algo o que las manchas ya se hacen más resistentes a la ropa y me cuesta mucho trabajo quitarla y quizás con lo que mejor lo quito es con el jabón beltrán derretido en agua y pero bueno me queda me quedaba este bote y otro que lo tengo empezado y pues lo voy a apurar así que nada si hay alguno nuevo que tengo ganas de probar uno que creo que es de acevi o no me acuerdo hay otro que tengo ganas de probar de ciclín quizá no no sé que lo tengo ganas de probar y ver si quitan bien las manchas porque yo ahora la ropa de los niños todas se la tengo que quitar las manchas entonces necesito uno más competente luego por aquí me salen dos botellas de vinagre de limpieza que ahora al ponerla me da cuenta que la pegatina diferente supongo que lo habrán cambiado la pegatina pero el vinagre de limpieza multiuso y este pone concentrado pues no lo sé si es el mismo no no lo tiene pinta de que no no pero vaya que yo los dos los he utilizado para para las lavadoras esto se puede utilizar también para las duchas para fin para desinfectar tipo alcohol pero que yo me los veo en las lavadoras las lavadoras de los niños y las lavadoras de las cosas luego por aquí tengo la garrafita de detergente de pieles sensibles de mercadona para los niños que esto es casi dos litros y bueno me dura lo que me dura ahora son dos niños lo que hay pues pongo más lavadoras pero se las compro así porque tienen las dos la piel atópica entonces yo siempre se las compro de esto esto y vinagre de limpieza nada de suavizante y ya está ahora estoy comprando desde la marca sebi que sale más rentable que éste este salía 480 2 litros y el de sebi 3 3 litros y salía a 3 o 4 euros no sé que me salía más rentable el otro pero bueno que si cuando vaya a la droguería no conviene que quede pues me lo llevaré de mercadona como estaba haciendo hasta ahora y luego me queda por aquí un suavizante del olor a spa de dosis esta es de líder huele muy bien huele muy bien en la primera vez que lo he probado o quizás el segundo bote creo que es el segundo bote que utilizo y huele muy bien lo que pasa que ahora con cogido uno que creo que es el floral y puede también muy bien porque estoy en plan que quiero probar todos los olores de los de líder a ver si traen que en mi líder yo todavía no lo he visto el de dulcia y lo pruebo también que tengo que probarlo aunque dicen que no es igual pero bueno este huele muy bien chicas si queréis probarlo y luego el detergente que siempre ha sido un básico en mi casa pues el formil de marsella que éste son cuatro litros la garrafa y muy bien económico para mi gusto quita bien las manchas ya os digo las manchas nuestras tampoco son nada del otro mundo y yo de hecho cuando nos manchamos algo en concreto les rasco antes de meterlo a la lavadora pero que está muy bien que éste está muy bien y ya está con esto se acaba el vídeo de sí digo voy a asegurarme se acaba el vídeo de productos terminados que nada que espero que os haya gustado que os leo en comentarios vuestras opiniones y nada que como hoy es viernes para vosotras pues que paséis un buen fin de semana que descanséis muchísimo y ya está y ya intentaré que nos volvamos a ver el lunes si no hay problema el lunes en un próximo vídeo si no pues será el martes no lo sé no lo sé ya lo veréis que lo dicho que si os gustó suscribáis al canal que me dejéis un dedito arriba y que nada que os quiero mucho y hasta el próximo día adiós un próximo día adiós un próximo día un próximo día un próximo día